Muy buenas a todos, estoy en Uruguay, donde a pesar de las amenazas, a pesar del señalamiento de los operadores mediáticos del comunista Orsi, por simplemente haberle hecho tres preguntas que todavía ni siquiera han visto la luz, se han puesto tan nerviosos, se me han generado tan mala prensa, su operador mediático previo ha dado mi dirección personal exacta en Uruguay, el coche que conduzco, está firmiendo la matrícula para saber empresas, bueno, para saber absolutamente todo, como este tipo se sentía impune y como aquí hay muchos periodistas que son de izquierda y hay un espacio para la derecha diario, que es el medio más viral de Argentina, el medio que más bancó a Javier Milei y el medio que más da la batalla cultural, junto a EDA TV, que es el medio que también tengo en Europa, en España, y que da la batalla cultural contra el sanchismo corrupto, pues he decidido que pese a las amenazas, pese al señalamiento, pese a la muerte civil, al intento de matar al mensajero, antes de haber publicado el mensaje, ese vídeo que va a retratar a Orsi y otras presuntas corruptelas de él y de su equipo, sus relaciones con el kinerismo empobrecedor, tenía dos opciones, o irme a Uruguay cagado de miedo, cobarde, con la mirada gacha, o enfrentar el problema y mirarle de tú a tú a Preve, al Pacha Sánchez, a Orsi, a todo el equipo suyo que tiene relaciones con el kinerismo, con Frosa Opaulo, con Pablo Iglesias, con el comunista Iglesias, y plantarle la batalla y invertir aquí. Les anuncio que acabamos de llegar a un acuerdo para tener ya estudio, para tener oficina aquí en Uruguay, y para abrir la derecha diario en Uruguay. Cualquiera que se quiera enrollar a este proyecto de la batalla cultural desde la primera línea mediática, o desde el backfront, desde la fontanería, sean abogados, comunicadores, cualquiera que quiera comunicar y esté harto de los zurdos y de los periodistas corruptos, aquí tienen un espacio. Me escriben a javiernegre.edatv.com Les espero. Vamos a ver la batalla mediática, y ahora sí, vine a pasar unos días tranquilos a Punta del Este, a tomar el sol. Hizo tan malo que tuve la osoría de irme a preguntar a un candidato como Orsi, retratarle, y antes de publicar ese vídeo, que me tratasen con técnicas comunistas, mafiosas, tratándome como hacían los nazis, con los judíos, y por todo eso no me voy a ir a Argentina. Vamos a invertir aquí, vamos a quedarnos, gane el Frente Amplio, pierda el Frente Amplio, y vamos a dar la batalla cultural. Y si ganan ellos, porque operan como auténticos sicarios mediáticos, sicarios comunistas, revelando datos personales, vinculándome con el narcotráfico falsamente, ya hemos llegado a un acuerdo con operadores locales, me han mandado un montón de muestras de agradecimiento del pueblo uruguayo, hay espacio para la derecha diario, pues nos metemos. Así que nada, ahora sí vamos a entrar en campaña para apoyar la libertad y para plantarle cara al comunismo para que no llegue a una bellísima tierra como es Uruguay, próspera, y donde obviamente hay temas que hay que corregir, pero que no queremos que caigan manos del comunismo, de Cuba, de Venezuela y del Foro de Sao Paulo. Ahora, preve, tú que te sintúas impune, ahora vas a saber, vas a probar de tu misma medicina. Un abrazo fuerte, porque mi único peligro es un micro, y la verdad es tan poderosa que eso es lo que te ha puesto nervioso, a ti, a Orsi, y a todo tu panda de gañanes, a todos los que están amenazando a Ojeda y compañía. Así que ahí vamos, desde la verdad, con un micrófono, nosotros no tenemos relaciones con gente extraña ni gente turlea, solo un micro, y solo la voluntad de la gente, esa gente que me ha parado en Uruguay, en Montevideo, pidiéndome que vaya para adelante y vamos con todo. Gracias.